Augusto Ramírez, Uriel Li, Pedro Daniel Hernández, ¡El Sol de Oriente! Estoy enamorado de Macica, es una bella china alegría, que no tiene cuidado con sus tuitas, y yo me estoy muriendo poco a poco. El día que la encuentre sola sola, entonces sí verá lo que la quiero decir, con un beso que ponga yo en su troca, verá que si la quiero de verdad. Macica, Macica, contigo te quiero casar, Macica, Macica, tu coca yo quiero besar, mira como sube, si debes amarte o debes machilizarse, eso no, Macica, yo. Mira como sube, si debes amarte o debes machilizarse, eso no, Macica, yo. A ver si nos gusta un resultado. ¡Viva el conjunto Sol de Oriente! ¡Viva! El día que la encuentren con la zona Con un beso que ponga yo en su boca Verá que si la quiero de verdad Martírica, Martírica, contigo que quiero casar Martírica, Martírica, tu boca yo quiero besar Mirar como tú, si debes amarte no debes Martírica Martírica, Martírica, contigo que quiero casar Mirar como tú, si debes amarte no debes Martírica Martírica, Martírica, contigo que quiero casar Martírica, Martírica, contigo que quiero casar Martírica, ¿verdad? Milena,에서 Ganze industry right Martírica Martírica Milena, munich como una Se przedstawian